Los libros que compré hoy me parecen en toda voz Los dibujos, las palabras que todas me hacen enloquecer ¡Cállate! 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 ¡Voy a encontrar! ¡Que sin buscarte! ¡Eso es lo que pasa! ¡Me llego a creer! ¡Yo que casi nunca me nieve a salir! ¡Creo que con vos no puedes ver! ¡Cállate! ¡Se ha despegado! El mundo, hoy aguanta la vida que no se va